gracias por estar otra vez en mi canal en esta ocasión voy a hacer unos frijoles puerco miren aquí tengo los frijoles les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a usar también aquí tengo queso rallado este es mozzarella es una taza de queso pueden usar el queso que sea también le voy a poner chiles jalapeños con todo y el vinagre y este chorizo de puerco es el que voy a usar no más una barrita las personas como quieran le pueden poner más chorizo pero yo no más le voy a poner esta cantidad porque son poquitos frijoles y también tengo voy a usar también estos son tomates ya tengo ya los tengo picados también le voy a poner bacon ya lo tengo preparado también y picado y también le voy a poner cebolla ya la cebolla ya está picada ya está preparado todo para comenzar a hacer la receta aquí tengo un sartén ya en la lumbre y ahorita lo que voy a hacer es guisar el chorizo con el tomate y la cebolla vamos a esperar que se deshaga o que se fríe bien el chorizo miren el chorizo ya está ahora lo que le voy a agregar es el tomate y la cebolla y continuamos guisando ahora lo que voy a hacer es licuar los frijoles ya tengo los frijoles aquí en la licuadora ahora lo que voy a hacer es licuarlos para poderlos freír aquí tengo un sartén donde voy a freír los frijoles y ahora lo que le voy a poner es manteca de puerco y vamos a esperar que se derrita para poner los demás ingredientes aquí tengo ya el sartén con la manteca derretida la manteca de puerco y ahora lo que voy a hacer es ponerle todo el chorizo que hice con los tomates y la cebolla y luego vamos a poner los frijoles y luego vamos a agregar los frijoles como esto ya estaba guisado ahora voy a colocar aquí los frijoles para que comiencen a guisarse y también nunca dejen de moverlos porque se pueden pegar miren los frijoles ya están hirviendo ya se cocinaron ahora le voy a agregar los demás ingredientes le voy a poner los chiles jalapeños con todo y el vinagre y hay que moverlos también para que se mezcle todos todos los ingredientes bien también le voy a agregar el bacon que ya tengo cocinado esto le da muchos sabores quedan muy buenos los frijoles vamos a esperar que el otro poquito más para para agregarle el queso miren ya están hirviendo de nuevo los frijoles y ahora lo que voy a hacer es agregarle todo el queso y lo vamos a revolver miren lo que lo que me gusta que eran bien poquito frijoles como dos tazas y miren toda la cantidad que se hizo bueno que cuando es mucha la familia si se puede hacer mucho pero si no yo no puedo hacer mucho porque si no voy a comer frijoles toda la semana bueno y esto ya está bien ahora lo que voy a hacer es aprobarlo no le pongan sal tampoco porque ya todos los ingredientes con el bacon ya tiene salva y el queso también y esto ya está miren este fue el resultado de los frijoles puerco y quedan muy deliciosos y espero les haya gustado el vídeo y suscríbanse a mi canal y no se les olvide suscribirse por favor y lo vamos a probar a ver cómo quedaron tan caliente se estas tostaditas miren se pueden comer también con tostadas estas tostaditas tienen jalapeño y quesos también buenas quedaron muy sabrosos y luego el bacon le da más sabor a los frijoles bueno hasta aquí el vídeo espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye y 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